No te rindas No te olvides que para ti siempre estoy Juntos en la misma dirección Hoy ya nada nos detiene, no Construyamos juntos un mundo mejor Porque tu hogar es donde está tu corazón En equipo pintaremos de color Un futuro diferente donde siempre salga el sol Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llenos de esperanza con una ilusión Ayudemos no hace falta una razón Juntos en la misma dirección Hoy ya nada nos detiene, no Construyamos juntos un mundo mejor Porque tu hogar es donde está tu corazón En equipo pintaremos de color Un futuro diferente Donde siempre salga el sol Para que siempre salga el sol Porque tu hogar está tu corazón Tu corazón